saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín en esta ocasión estoy acá en una parte de mi querida república dominicana la capital en el jardín botánico este jardín botánico es especial fue inaugurado con el nombre de rafael moscoso nuestro primer botánico dominicano él inauguró una obra llamada dominiquenses este es un culto a la naturaleza y es destinado por la misma razón así que espero que te guste el vídeo te voy a mostrar alguna de las especiales flores que podemos encontrar en este lugar espero que te guste ah 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que me llamó la atención es esta parte sumamente recia que ha echado el ágave. Al parecer esta es su vara floral. Es una planta bellísima. La podemos colocar en el área de los cactus y crasas o en el área de las suculentas. ¡Gracias! ¿Me puedes decir qué tipo de flor es o a qué planta pertenece? Es hermosa. Se siente un poco fría y suave. Quizá porque la temperatura está bastante húmeda acá en este lugar. Pero te voy a mostrar ahora a qué tipo de planta pertenece. Es una plantita de sábila. Es realmente preciosa. Las he visto con los colores blancos y amarillos. Esta pueda que por haber recibido demasiada sombra no haya definido básicamente sus colores en el tono de su tallo. Pero la vara floral me ha encantado. Está preciosa. Este es el área de cactus. Vuelvo y les repito. Este es un parque nacional. Muchas veces las plantas aquí son cultivadas. Pero para nuestra experiencia merecen un poco más de cuidado. El cultivar y cuidar no es lo mismo. Cultivamos, quiere decir que sembramos, colocamos en el sustrato adecuado y colocamos las plantas en el ambiente adecuado. Pero cuidarla requiere ver que tenga el riego indicado, cada dos meses agregarle una capa de sustrato nuevo, colocarle alrededor plantas que sean de su acorde a su naturaleza, etc. Esos son cuidados. Y ya lo conocemos en el canal Mi Diario de Jardín. Pero quise colocarte en este parque nacional algunos ágaves preciosos. Vuelvo y te repito. Me encanta el variegato. Voy a ver si lo consigo porque quiero cultivarlo en casa. Allá está el cómplice. Allá está el cómplice. Allá está el cómplice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero mostrarte ahora la técnica del alcochado. Esta técnica nunca la había visto con bromelias porque las bromelias son muy susceptibles a la humedad. Gracias por ver el video. Le permite en tiempos de temporadas cálidas que ella mantengan las raíces vivas. Lo que no las había visto es con las bromelias porque las bromelias mientras más seco está el sustrato, mucho más vivaces y en condiciones estarán ellas. Ya sabes bien que he mostrado que estoy en un hábitat natural donde las plantas se las cultivan de manera natural en su propio ambiente sin ningún tipo de cuidados ornamentales como los que les damos en casa. Acá ya están estas bromelias todas floreciendo. Podemos ver que el área del alcochado solamente es al borde de esta parte donde están todas las orquídeas bromelias. Entonces podemos notar que las del centro son del tipo de bromelias que en una ocasión presentamos en el canal. Espero que hayas visto esta ficha informativa. Presentamos en el canal y inclusive ya está teniendo hijitos pero no me ha floreado nuevamente. En ese momento observamos que a ellas les gustan que el sustrato sea así totalmente flexible. Le hicimos con fibra de coco pero para que tuviese mayor flexibilidad en lo que es el sustrato. Le colocamos al final de la maceta piedritas. Estas bromelias son excelentes para cultivarse en lo que es el área de las orquídeas porque gustan del mismo tipo de hábitat. Estas florecieron en una época un poco tardía puesto que para ellas básicamente las épocas de invierno son para formar follaje. Pero están floreciendo en su hábitat natural. Seguiremos observando todas las demás. Esta manera de colocar la bromelias es sumamente fácil. ¿Por qué es fácil? Porque ahí tu bromelias nunca sufrirá por excesos de agua y tampoco por sequía porque este palo se va a encargar de que ella mantenga la humedad que necesita. Y tendrá las raíces adheridas al mismo. Esta bromelia tendré que colocarte el nombre en el video porque lo desconozco. Primera vez que puedo, tengo la oportunidad de ver una flor como esta. Pullan un poco. Tienen como cierta, cierta sensación de cactus. Pero me imagino que esa flor abre. Y debe de ser bellísimo. La bromelia es súper grande. Es una bromelia gigante. Y está en plena floración, al igual que varias. Esta también está floreada. De lejos parecen blancas, pero como ya te mostré, tienen ciertas puntas rosadas. Bellísimas. Las plantas que te hemos mostrado en este video son plantas que tienen un tipo de ambiente adecuado, un sustrato adecuado para cada ejemplar. Y están colocadas de manera meticulosa en cada área, según la iluminación, como te había dicho anteriormente. Por esto es importante que cada uno de los cortes de los videos que hemos mostrado en este parque te haya dado cierta idea para el cultivo de estos ejemplares en tu jardín. Este video lo dejaremos hasta aquí, pero seguiremos compartiendo sobre otras plantas que hemos visto en el parque y que sé que te gustarán los tips informativos sobre sus cuidados. Gracias por continuar conmigo en este recorrido. Y espero que podamos compartir en los próximos videos. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.